¿Y si te digo que puedes viajar aún sin moverte de dónde estás? Soy Cristina Radubán y en este curso voy a llevarte en un viaje submarino hacia las profundidades del mar con este álbum en el que la tapa no es solamente una tapa y en el que las páginas están llenas y llenas de misterios. Adéntrate en un viaje a través de preciosas técnicas para poder descubrir estructuras tan maravillosas como esta. Así que lánzate a conocer esta sintonía entre scrap y mixmedia y a conocer también todo el potencial que tienen los productos de estampería. Gracias. 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 Gracias.